A ver, antes de saber el significado yo pensaba que era porque algo ha pasado aquí relacionado con, no que sé, tiempo atrás y así, con alguna chica que ha marcado y pensaba eso, que tenía algo que ver con una niña en esta zona y pues que lo han querido hacer como un recuerdo, pero hoy he sabido que no, es por eso. Pero oye, pues también la gente le puede dar significado, diferente significado, o sea, tú le puedes dar ahora mismo un significado, yo otro, la gente es pues un mundo. Al principio me daba sensación de agobio al tener manos con la nariz fuera del agua, pero luego me ha dado una sensación como de tristeza, a mí me transmite mucha tristeza, la verdad. Más que nada porque no tiene ni siquiera ella una cara de agobio, ¿sabes? La veo un poco como que se está dejándose ahogar, es como si estuviese a punto de ahogarse, pero no sé, un suicidio o algo así, no sé, es esa sensación. No es angustia, es tristeza, mucha tristeza, como si estuviese a punto de ahogarse, pero porque, no sé, ya sí. No es angustia, mucha tristeza, mucha tristeza, mucha tristeza.